El lago de Chapala ya recuperó un metro de su nivel con el abundante temporal. La meta es que pueda seguir su mejoría para que lleguen más turistas y también para que el agua aleje a los invasores de la zona federal, quienes apenas se deseca una parte del lago y quieren ganarle terreno para urbanizar. El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, señaló que las lluvias han sido muy benéficas para el lago más grande de México. Ahorita llevamos cerca del metro, esperamos que en el término de este estiaje lleguemos a los dos metros, que es una gran ventaja para el lago de Chapala, que recuperemos el nivel, que recuperemos el atractivo que tiene Chapala. En los últimos años se han tenido buenos estiajes, pero para nosotros lo más importante es que las zonas federales estén cubiertas, porque en el momento que se baje el lago, esas zonas federales pasan a ser una tentación para ser invasores. ¿Hay invasiones ahorita? El malecón del lago estuvo muy concurrido este domingo. Visitantes locales y de fuera de Jalisco acudieron a testiguar la recuperación del embalse. Hubo algunos niños que ante el calor optaron por bañarse en la playa principal del embalse, pese a que en las cercanías había algo de lirio. Otros prefirieron comer en los restaurantes con vista al lago, caminar con una nieve o algunos tomar una cerveza mientras caminaban. Héctor Coronado, quien vive en Tonalá, acudió con su familia a pasear por el lago. Se ve muy tranquilo, muy hermoso, se ve para la familia, se ve muy a gusto. ¿Con quién vienes? Con mi esposo y mis hijos, y pues venimos a pasar un trato agradable aquí con la gente, se ve muy tranquilo, muy relajado. Además de venir a visitar específicamente el lago, ¿hacen alguna actividad? Pues no, nada más venimos a dar la vuelta, venimos por ahí a comer algo rico y pues a ver si podemos dar un trato por ahí, una chita. Karina Sánchez es habitante de Arandas y por primera vez fue a conocer el lago de Chapala. ¿Entendrá bien ustedes? De Arandas. ¿Cómo lo ve el lago? Bien. ¿El nivel? ¿Lo llevó a ver más bajo? Nunca había venido. ¿No? 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 ¿Qué le parece todo el paseo? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Ha recorrido solamente aquí el lago o ha habido algún otro punto? No, es que le he hecho a ustedes. El ayuntamiento de Chapala realiza algunos trabajos de remozamiento en el malecón y se colocó pasto artificial para que los visitantes descansen sin dañar las áreas verdes. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.